Bueno, este es un tema que salió así de la nada, se puede decir. Así que ni siquiera Peter sabe de qué voy a hablar. Él siempre me pregunta cuál va a ser el tema. A veces lo conversamos, ¿no?, para ordenar las ideas. Pero hay veces que yo también me gusta hacer mis temas por mi cuenta. Y bueno, es un tema de la Navidad, ¿sí? No sé si te pasa a ti, pero yo cuando estaba casada, anteriormente, cuando tenía mis hijos pequeños, el problema era, ¿con quién lo paso? Obviamente, somos una pareja, entonces, todos quieren pasarlo con su familia. Entonces, mi mamá era una persona un poco reservada. A mi mamá no la sacaban ni con grúa de la casa. Era muy difícil de salir, era, como dicen, muy casera. Entonces, era difícil sacarla de la casa. Entonces, llegó un momento que, ¿qué hacía? Yo iba, fue de toda la vida, hasta las 10 de la noche, a saludar a la familia de mi ex. Y a las 10, 11, regresábamos y pasábamos la Navidad, la cena, todo con mi mamá. Eso fue toda la vida. Ahora, han llegado, pues, otras situaciones. Mis hijos ya están grandes, están casados. Entonces, empieza que mi hijo quiere pasarla con su novia y mi hija lo quiere pasar con su esposo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo me divido? ¿A dónde voy? Entonces, me encantaría recibir ideas de qué hago, ¿sí? Porque si mi hijo va con su novia y con la familia de la novia hacen una mesa preciosa y mi hija va con su esposo, también con otra mesa preciosa, ¿a dónde voy? Un rato con uno, otro rato con otro. Pero el tema en Lima es el tráfico, es terrible. Entonces, de un lado para otro ya se me fue el tiempo. En cambio, cuando yo estaba casada, íbamos caminando porque las dos casas estaban cerca, ¿no? Entonces, es un poco difícil. Ahora, de aquí quiero sacar la... Por ejemplo, en el caso de mi hija, que ella, bueno, tuvo hijos igual que yo, de una primera relación, se sortean un año cada uno, ¿no? Un año con tu mamá, un año con tu papá, un año con tu mamá, un año con tu papá. Porque si no, ¿sabes qué? Después empiezan los problemas, como dice, aguafiestas, se malora la fiesta y una fiesta tan esperada termina siendo un desastre. Porque uno no quiere ir, el otro sí quiere ir y no, que yo sí voy. Se hace todo un laberinto. Y bueno, esto es la idea para contarte de un video que acá se hizo mucho famoso, muy famoso, perdón. Ya me estoy olvidando el español. Se hizo muy famoso. Era de un hombre que estaba, pues, con su mesa todo preparando, pues, el pavo, el ganso, el animal que se quieran comer. Porque acá se comen diferentes animales, ¿no? Para esperar a su familia. Y llama, pues, el hijo a todo elevante de un edificio precioso de Mancatán. Papá, este año tampoco voy a poder ir porque tengo muchas cosas que hacer. La hija llama igual. Papá, disculpa, pero esta Navidad no voy a estar contigo. Y los chiquitos, abuelo, feliz Navidad. Y el señor, todos le dijeron que no iban a pasar la Navidad. Él había hecho su árbol, había comprado la cena, tenía los regalos. Y nadie iba a ir con él a pasar la Navidad. Entonces, ¿cómo se habrá sentido el pobre hombre? Con ganas hasta de morirse, de no estar en este mundo. Pero dijo, voy a hacer algo. Entonces, avisan que el señor se había muerto. Entonces, ¡guay! Se juntaron todos los hermanos, agarraron a los hijos, un avión, todos juntos a ir al velorio, al entierro del pobre abuelo que se murió. Llegan a la casa, el árbol prendido, con lucecitas, algo así. ¿Ven la mesa? Pavo, carne, comida. ¡Qué raro! ¿Qué pasó? Y cuando ven más atrás, el viejito, mirándolos. Dijo, mira, todo lo que tuve que hacer para que vengan a visitar. No esperes que la gente se muera para decir, ¡oh, tengo que ir! ¿A qué vas a ir a un velorio? ¿Para qué? Si ni siquiera te va a ver, ¿no? Entonces, disfruta de estas fiestas, haz todo lo posible, endeudate como sea con un pasaje y pásala bien, disfruta de tu familia y, bueno, comenta cómo haces tú si tienes ese problema de que si vas con tu mamá, si vas con la mamá de tu esposo, si tus hijos se van, cómo se dividen. Danos ideas, porque ¿cuánta gente está confundida con ese tema? Y a veces terminan con calcores, con pleitos, y en vez de que sea una cena de unión, va a ser una fiesta de desunión. ¿Ok? Bueno, espero tus comentarios, espero que te suscribas. Quiero tener muchos suscriptores. Quiero empezar el 2017 con miles de miles de miles de miles de suscriptores. Año nuevo, suscriptor nuevo. ¿Ok? Bueno, como siempre, me despido de ti con un Auf Wiedersehen. Tschüss.